Estoy en vivo, estoy en vivo Te veo yo, te puedo decir Te veo en un punto de contacto Dame una en vivo Amplia, amplia No, 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 la que tenías al principio Dame la en vivo, dame la normal Exacto Yo Bracamonte, aquí el número 31 Flamengo, nada le parece Alexis, Alexis El 31 Te habla, Jesús Te habla Jesús Papá Te recomiendo un one field review Un one field review Una entrada con Una intensidad alta A la altura de la canilla A la altura de la canilla Con piernas tendidas Una velocidad nueva Volación media, volación alta, Jesús No, media alta, media alta, ¿ok? Te voy a mostrar esta de foto, ¿ok? Y luego te voy a dar uno segundo atrás y luego luego adelante, ¿ok? Ok, ese es el punto de contacto, perfecto, ahí lo tengo Ahí lo tengo, ahora, ahora, dale un plano amplio para ver la velocidad normal Dale un plano amplio, por favor Ok Dale, dale un plano amplio Ok, más amplio Jesús y en vivo Más amplio Jesús y en vivo Y en vivo, en vivo es normal, Cayo ¡Ey, Márquez, está ahí! Ok, sí, está acá, acá, acá Señor, usted allá, por favor Ok, ok, Jesús, perfecto Voy a cambiar la decisión para mi tarjeta roja, no tarjeta amarilla, el número 26 ¿Eviste? Ok Mírame un poco al final y directo Mírame un poco al final y directo Dale Métete allá Me gusta el número Métete allá Jesús Mírame A ver, por favor Usted Yo voy a buscar El número ¡Ojo!